El gobierno de la Ciudad de México se contradice en los recursos destinados a la reconstrucción, ya que en diciembre del año pasado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, aprobó 8.772 millones pesos para apoyar en los trabajos en la materia, sin embargo, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, y su secretaría de finanzas señalan que son 6.855 millones de pesos los que se tienen para tal fin. Esta última cantidad la da a conocer al tratar de rechazar las afirmaciones que hace la organización Nosotrex, que tiene como integrante a Mauricio Merino, ex subcomisionado para la reconstrucción, la cual señala que se tienen 14.684 millones de pesos para los afectados del 19 de septiembre. Nosotrex informó que obtuvo vía solicitudes de acceso a la información pública, remitidas a la Secretaría de Finanzas del Gobierno, 47 oficios de autorización presupuestaria del ejercicio del 2018 para diversas unidades de gasto del gobierno de la ciudad. En esos oficios, señala, se identifica una asignación total de 14.684 millones de pesos, autorizados por la Asamblea Legislativa entre el 10 de enero y el 15 de febrero del 2018, cuando esa instancia tenía facultades para proponer y ejercer los recursos. En respuesta, la Secretaría de Finanzas señala, no existe ni se ha destinado un monto de 14.684 millones de pesos para el fondo de reconstrucción, y tampoco se ha tomado nada de estos recursos para la compra de materiales distintos a la reconstrucción. La Secretaría de Finanzas aclara que todo lo solicitado antes de esa fecha quedó cancelado y que a partir del 24 de febrero sólo se han aprobado 35 acciones para atender la contingencia derivada del sismo del 19 de septiembre de 2017, las cuales ascienden a un monto de 3.713.858.538 pesos. Pero el problema aquí es que sigue sin aclararse el monto real de los recursos. De donde asegura el gobierno capitalino tener 6.855 millones de pesos, cuando la LDF aprobó 8.772 millones, mientras un organismo privado dais tener pruebas de que son 14.684 millones de pesos para la reconstrucción.